Siento no, vi de verdad A ver, le meto con un Sticky, a ver Y tu vida, ah No, eso va a fallar tu vida Ya lo fallaste y ya lo vamos a botar así Si Está bien Uhhh, pulsan vivo amigo Ehhh, que me ma- ahhh Chomate con el, el, el flashbang yo creo Ah, wow, wow No te dije, eso no es sentido Eso no es sentido, por la verdad El flashbang te quita un por ciento de la vida Todo el tiempo ¿Quién? Mira, 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 mira Va a estar en slow-mo No, no, te apuntes en la cara ¿Qué? ¿Qué estás aquí abajo? Yo tengo que salvar, yo tengo que salvar eso Espérate No te juro que como... ¿Qué es aquí, papá?